La experiencia ha sido muy buena, ya que nosotros, después de seis años de estar insistiendo, de ingresar proyectos, de hacer lo posible porque se nos diera este proyecto, hasta el día de hoy ya lo tenemos organizado, gracias a la CONAFURA, gracias por ese apoyo que nos dan. Este beneficio va a ser muy grande para nuestro ejido, ya que nosotros, gran parte de nuestra masa forestal, hay raudales de encino. Entonces, nosotros, pues, realmente la venta del encino en rollo, en brazuelo, como se le llame, es muy barato. Entonces, nosotros optamos por bajar este apoyo y tenerlo para poderle darle el valor que merece nuestro encino. Para iniciar el proceso de carbonización, tapamos, aquí. Pero vuelvo a repetir, tiene que tener una carga suficiente de combustible encendido para que no se nos sofoque. Aquí nuestro productor carbonero ya sabe la experiencia, ¿no? No es más que inyecto, inyecto, eh, alimentación de oxígeno. Es todo. Bueno, nosotros estamos ahorita ya en el siguiente paso, ya terminamos con los cursos de capacitación, ya hicimos con el evento demostrativo. Ahorita lo que estamos haciendo nosotros es haciendo los trámites correspondientes para poder nosotros tener nuestros centros de almacenamiento, para poder darle más valor a nuestro mercado. Y también estamos ya haciendo algunos convenios, contratos con algunas líneas de tiendas para poderles vender nuestro carbón. Claro, no sin antes tener los premios correspondientes. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ... ...